Durante una rueda de prensa, Fortinet anuncia la ampliación y mejora de la familia FortiMail, su plataforma de mensajería segura orientada a todo tipo de empresas y proveedores de servicios de seguridad gestionada. Los sistemas FortiMail fueron diseñados específicamente como plataformas de mensajería segura que ofrecen protección total anti-span en el perímetro de las redes y en los servidores de correo, maximizando el rendimiento del tráfico del correo al eliminar el spam en el gateway de la red antes de que se introduzca en la red corporativa. FortiMail 3.0 incorpora funcionalidades mejoradas a los sistemas FortiMail para garantizar la seguridad de correo electrónico. Emilio Román, director general de Fortinet Iberia, ha querido contárselo a nuestros lectores. Hoy os presentamos nuestra nueva plataforma de seguridad de correo electrónico FortiMail 3.0. Como sabéis, FortiMail fue lanzado por Fortinet como solución específica de seguridad de correo electrónico de forma integral, tanto para antivirus como anti-span, con MTA integrado ya hace dos años y medio. Y hoy os anunciamos FortiMail 3.0. No como una nueva versión de FortiMail únicamente, sino como prueba irrefutable de que FortiMail ha alcanzado el liderazgo dentro de las soluciones de seguridad de correo electrónico appliance con MTA integrado. Muchas son las funcionalidades que se han incorporado a FortiMail, plataforma que se basaba en un grandísimo rendimiento como primera ventaja diferencial. Informes como el de los laboratorios de Tolligroup, comparándonos en este caso con otras soluciones del mercado, destacan que Fortinet no solamente tiene de los mejores ratios de detección de spam, de falsos positivos y falsos negativos del mercado, sino valores diferenciales como un modo de despliegue en modo transparente para no cambiar absolutamente nada de la red y que la instalación y la puesta en marcha sea cuestión de minutos, de no más de media hora, técnicas anti-spam todas e incluso algunas diferenciales como grey listing, filtros de reputación locales y globales para el corte del spam a nivel de sesión, todo tipo de funcionalidades con el mayor rendimiento que nos posicionan en la cabeza de las soluciones de correo electrónico. Gracias.